Hola, yo soy Roxana, él es Mozart, él es un lorito corona blanca, él vino de una donación desde San Pedro, venía con sus plumas del ala cortadas, él no podía volar y cuando yo vio entrar a trabajar aquí, él estaba cumpliendo su cuarentena en una jaula y pues la mayor parte de empleados que estaban aquí pues tenía interacción con él, lo sacaban, jugaban con él, él pasaba afuera, cuando vino la pandemia se hicieron movimientos de aves, movimientos de jaulas y entonces él fue a quedar en una jaula donde las personas casi no interactuaban con él, no podían sacarlo y hasta que un día pues yo decidí sacarlo, llevarlo a mi hombro, todavía no estaba sus plumas recuperadas y pues era fácil llevarlo a mi hombro porque sabía que no se me iba a ir, él empezó como a los tres o cuatro meses a queriendo tener interés por volar, por ir a un árbol, por volar, entonces él daba pequeños vuelos, cada día, cada día que él se iba, yo lo iba a buscar y cada día iba perfeccionando más su vuelo, sus plumitas del ala iban creciendo más, cada pluma se recuperaba bien y ahora ahí están las condiciones perfectas, él está todo emplumado, sus plumas perfectas, entonces ahora él donde yo voy, él va, él me sigue, él da vuelos, él anda fuera, anda libre durante el día, en la mañana yo vengo, lo saco, él me sigue, en las tardes lo llevo de nuevo a su casita y pues así, él es, él es libre, huela bien.